Para variar por ti no pienso en mi aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte para superarte Porque me aferro que no fue un final sino un alto en el cuento Un otro día lo intento, voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte por perdida Así que no apúrate de a quien más reemplazan de que no soy capaz de olvidarte Reolvidarte Por favor ayúdame con el dolor Ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si no estás aquí Está lo mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable Contra un recuerdo mal de tus Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte por perdida Así que abúrate de a quien más reemplazan de que no soy capaz de olvidarte Reolvidarte 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 Por favor Ayúdame con el dolor Ignórame que estaré mejor sin hablarte Reolvidarte Reolvidarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte solo pienso en ti No quiero ilusionarme si no estás aquí Te gusta sentir nada en el sur Cuando me toca tu huelga la vez de sol aliento Tu boquita rica se amanece y no me puedo confeder Porque el alcohol está subiendo No sé que me estás enloqueciendo La brisa caricia tu pelo Las estrellas al sombra en el cielo Ya va hasta el amanecer solo tú y yo Así que abúrate de a quien más reemplazan de que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor ayúdame con el dolor Ignórame que estaré mejor sin hablarte Sin hablarte Preto Oh Oh Otra noche que llamo pa' verme Tienes pushy haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Que tuve si le sentía Lleva volumen Ella le da, ella le da Es como andar en el mar Navegando a ciega Eres una fantasma Y no le das que te veas En soledad, en la soledad Si no te digas en piedad Te viene y te va Ella y las hormigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si será En soledad, en la soledad Si no te digas en piedad Te viene y te va Y las hormigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si será Es que eso será después del concierto Y vamos adentro del departamento Y voy a decir lo muerto por tu acento Es amor, pero grita lo siento Yo no soy de Terry Picks Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mi Tienes un mensajar y su mente Créjense que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tienes cuchis Hayes también Pero son a lo que el de No hay tambien ta' dura Y eso ya no va a rendar Estos bobos me tiran Estos quieren arreglar En vida me lo saben Que no nos van a llegar A mi me digan lo que yo quieran A la nega estamos bebiendo Ponga y tomando moña En vida este vecino Que ella de su moña Ya podrá bailar Me culo parece moña Continuación martida Como yo te ponía Todavía eres mía Eso era cual es suerte y fantasía Y yo sin pensarlo baby Yo lo hacía Yo te doy lo que decía La champa ya está fría Oye si tu la dejas Ella sola lo hacía Yo te doy lo que tu cuidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces Tu me quieres que te esquiva Me pongo en Instagram Y me se pinta la vez Que no dejo con nueve veces Eso le va Con noche en la celebración Es que amiga si te va Con tú eres y te va De que las amigas En una secrena Y sabrán Que va a pasar con lo mío No se te va a viajar Estaba sin servicio Para votarte Digo tú que yo se lo levaste Se nota que le gusta Lo cantaste Porque a quien te dice Que le cante 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 Aye La una Una Dice que no puma Pero si yo prendo ¡Venga, le da! ¡Venga, le da! Entraba a la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como tú me tientas cuando tú tenías Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Si no para el boleto esa mala propaganda Para que te viva nada Que te come en el oído, no vaya a enderezar Ya que no sea tú sí, hey Como loco sigo tras ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Que amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista, hey Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no hay otro que sí Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie De nadie De nadie Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie No soy de nadie ¡Suscríbete al canal! 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 Si quiera tu novio lo mandamos pa' la cola Me va a pegar contigo pa' no dejarme sola No deja de mujeres que estuvo por ti sola Yo tengo sola que él no tiene Llego acá abajo y tu mamá me suene Y dime quién lo detiene Si todo saca la camilla, todo está solo siente Si te doy un botón, el color en un botón Te gusta la sobrina Te lo hiciste a todo un momento Llegó tu samson El que a la baila lo pone en sazón Dale, chula, chula, chula ¿Quién no tiene la camilla? Baila noche carito Hoy me vamos a rock chile Dale, chula, chula, chula ¿Quién no tiene la camilla? Baila noche carito Dale, chula, chula, chula Dale, chula, chula Vamos a bailar, chula, chula Dale, chula, chula, chula Yo pedí un trago Dale, chula Dale, chula Dale, chula Yo pedí un trago Que nena más linda, se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Ella en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver, yo te quiero tener Dale duro, dale duro madre Dale duro, dale duro madre Dale duro, dale duro madre Dale duro Con tu y jean sin que el suri cuando le rozo el suri Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level y cuando me lo mueve Soparle rato al gato sin llevar una mueve Se explota como un peine y explota como un largo Me debe la vista y su cintura al embargo Me gusta la fresca porque es una fresca Si zapa al baileo veo que se come este barro Me tiene soñando despierto Volando a cine fuerte Por cosas de la vida terminando bebidas de tu cuerpo Nena, seguro que negar fuiste la primera En la cama siempre te exagera Si te quieres ir pues dejamos cuando quieras Nena, seguro que negar fuiste la primera En la cama siempre te exagera Yo perdí un trago y ella lo quiere Nena más linda Se ve tan distinta Todo el que la mira ya no se puede contener Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Y yo, loco por verla porque me gustó Y en mi mente ya se incrustó Estoy tan loco por volverte a ver Yo te quiero tener Oh, 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 oh Aquí sabes en la intimidad, regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta y quiero que sientas Lo que sé con de mis abanas, yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar, me quitaré un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tu foto Me quedo viendo, me quedo viendo, ahí imaginándome que yo estaba Me quedo viendo, me quedo viendo un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tu foto Me quedo viendo, me quedo viendo, ahí imaginándome que yo estaba Yo soy tu fanático, empujado un boleto para un concierto con tu cuerpo Es un circuito cerrado, ven con sed en el momento para que veas que represento Quiero el teso VIP por tus caderas y una ovación con mi lengua Quiero enviarme con el nectal de tu sexo, se lo cura como más de lo expreso Quiero enviarme un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tu foto Me quedo viendo, me quedo viendo, ahí imaginándome que yo estaba Quiero enviarme un poco, un poco Me quedo viendo, me quedo viendo, me quedo viendo, ahí imaginándome que yo estaba Y pa' que la luna llena con la cama vacía Y de qué buena, tú eres capaz de una patria Así te iba a conocida, cumplí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi veras, como te miras Tú eres lo que mi mente imagina Tú me dejaras caerte encima Tú eres fuego y yo la solida Prueba mi veras, como te miras Tú eres lo que mi mente imagina Tú me dejaras caerte encima Tú eres fuego, tú eres fuego y yo Soy tu gasolina, mamita Oh no Alegría Que soy super fan Ponte tu foto, mami Ponte un poco, un poco Ay, pero que dame, dame, dame de eso Tú eres loco, tú eres loco Con la cabeza echando humo y los ojos dando un gran Ponte un poco Ponte un poco Ponte un poco, regalame una noche Te estoy pillando, ponte un poco Viendo, loco con tu foto Que tengo mi teléfono Ponte un poco, regalame una noche, nama Quiero que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mi sabana Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Solo déjame entrar, solo déjame entrar Solo déjame entrar Solo déjame entrar Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere que le relacione Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ella me jaló y me dijo ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo otra traja Yo sé que lo lotó y no pude evitar Dejar de mirarla y me hizo Me la invité a salir a bailar Me reí todo eso y era normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude no decirle que no Pablo Canario mamá Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío que rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije ay Dios mío que rico Dios mío Ay Dios mío que rico Dios mío Ay Dios mío que rico Dios mío Ay Dios mío que rico Ay Dios mío que rico Yo le invité a salir a bailar Me reí todo eso y era normal Cuando me fui ella me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Decirle que no Decirle que no Decirle que no Ay Dios mío que rico Dios mío Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije ay Dios mío que rico Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije ay Dios mío que rico Dios mío Y yo le dije ay Dios mío que rico Dios mío baby Ay Dios mío que rico Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu vida para mí fue dura ¿A qué te llevo a la luna? Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loca tomando Oh no Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No aprobó esta relación Yo sigo insistiendo Al pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Estaba buscando Estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Y tú sin ti Y de que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oh Yo te juré que es eterno amor Y ahora otra te da calor Y cuando en las noches Tienes frío Oh no Sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta No, no, no Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no Es que yo sin ti No, no, no Esto no me gusta Esto no me gusta No sé tú Pero yo me muero De hace tiempo Por este momento Ya se dio Y se se dio Es que llegó la noche Para tocar tu cuerpo No traíste pa'n ti Quiere decir Que estaba ready Deja que hua, baby Agua, my capa'n me Entre tu cuerpo Encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Tua la vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Tua la vida Doe ese culo en la cama Y solo llega el pensamiento Que Dios te lo vendía Tu mente hizo tan dura Que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero invento Adentro Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero Entre tu cuerpo Encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Tua la vida Entre tu cuerpo Encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo Que nos dure Tua la vida Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 ¡Gracias! 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 a seguir, si el día da la vida por mi, como decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño, si el día da la vida por mi, que será de la vida, de ella el día en que yo me aleje, si ella soña que estemos juntos y nunca la dejé, yo soy su plan de vida, le causaría una herida, cuando sepa que no siento lo que sentía, ojalá, que fuera él el que me dijera que lo nuestro no da pa' más, que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz, ojalá, que pueda entender que esto no es culpa mía y que me sepa perdonar, que cuando el amor se va, se va, se va, como decirle que no, que ya no quiero seguir, si el día da la vida por mi, como decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño, si el día da la vida por mi, que llegó a las cuatro y ya yo no tengo excusas, decirte que me creas que estaba en casa de Susan, las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola, papi búscate a otra que a mi me sufra, al principio funciona pero el fuego se apagó, no miento ni me arrepiento, no quiero esta situación, por el cariño que te tengo, ya no nos unas a los dos, te sonrías pero ya no eras feliz, todo en mi vida yo lo cambio para ti, en el fondo sabes que no quieres esto, ya no hay sentimiento, fue miedo no decírtelo en el momento, don será, yo sigo bebiendo, nos hizo falta la comunicación, soy sincero, siento que esto se acabó, como decirle que no, que ya no quiero seguir, si el día da la vida por mí, cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño, si él va a dar la vida por mí, por mí, si él va a dar la vida por mí, oh, 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 oh Solo por curiosidad te tengo que preguntar Si me dejas te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Y tú lo presté en el mejor momento Y si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizó y yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te busques Quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió en el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me dé un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Estoy bien o estoy mal Pero padre viví con la culpa de que al menos uno besó Arrebatado, dando vuelta en la disperta Coramelo A la amiga tengo una rubia Que tiene grande la testa Quiere que yo se lo meta, arrebatado de una vuelta en la gispeta Conmigo una rubia, tiendenando en la teta Quiere que yo se lo meta, arrebatado de una vuelta en la gispeta Oh, 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 oh Eh, qué padre de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, solo desnudaré que me gustaba Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación, y silencios que gritan adiós. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada, entre más olas más sombra nada. Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor, iba por cada puerto como si nada, entre más olas más sombra nada. Yeah yeah, 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 yeah. Aquellos días que bien los recuerdo, tu ya graduada y yo en el colegio, tú me enseñabas cosas que me enamoraba, y platicaba con otros cuando no estaba, eso me arrepiento hoy. Soy una indulta, mi papel fue lastimarte Me voy a arrepiento hoy Porque cuando volví el muelle era muy tarde Y hoy, se llegó el momento Solo he ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y hoy por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y hoy por cada puerto como si nada Entre más oles más naufragaba Otra noche que llamó pa' verme Tiene pushy hate también Pero sola no prende Dice que no fuma pero si yo prendo Ella le da, ella le da ¿Qué un besito es el que allá abajo no me da Uy, ey? Es como andar en el mar navegando a ciega Eres una fantasma Y no dejas que te veas Soledad, 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 contigo sin piedad, te viene y te va, y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar, con los míos si será. Soledad, soledad, contigo sin piedad, te viene y te va, y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar, con los míos si será. Esta sociedad fue el concierto, quedamos adentro de tu apartamento, tu bebé de ti lo muerto por tu acento, tu amor perdita los cientos, yo no soy de Terry Picks, siempre me escribo los tweets, voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí, tiene un mensaje de su mente, y me dice que creo que hay gente. Otra noche que, llamó pa' verme, tiene pushy hate también, pero son a lo que le. No hay caminita dura y eso ya no va a rendar, los bobos me tiran, no te quieren arreglar, envidia pero saben que no nos van a llegar, a mí me digan lo que yo quiera, la negra estamos bebiendo coña, y quemando moña, un día te decimos que ella quiso moña, las otras bandas de culo parece momia, y aunque no sea maldita como yo te copia, todavía era mía, eso era cual es un pi fantasía, y yo soy pensado baby, yo lo hacía, yo te doy lo que decía, la champaña está fría, oye si tú la dejas, ella sola lo hacía, yo te doy lo que tú pidas, pero no te me aprovechan, una semana la vi con ocho veces, tú no quieres que te escriba, pero en Instagram a mí me hace pintar, tú no dejo que me vas a sufrir, en soledad, nosotros en la celedad, de que el chico se te va, con tu energía se va, de que las amigas son una suerte, no sabían que va a pasar con los míos si se va a diar, en esta noche la vicio provocante, un poquito que yo se lo levante, de donde que me gusta lo cantante, porque yo te permite que te cante, sufrida, ya tiene para la surada, esta tu baila está así, jurada, yo no tenía maldad de los cuatro le das el blanco al mar, si fuertes comienzo a perder la paciencia, detrás se me besa salvaje, no me pone resistencia, yo hace sin prudencia, loca porque le dice caje, me pide que le dé la autoridad, que yo no sé yo, pero es su realidad, que estoy cansada de la soledad, porque soledad, por llamarme, una soledad, una soledad, se castiga sin piedad, tú te viene y te va, ella y las amigas son una sociedad, y saben lo que va a pasar con los míos si se da, y si la cosa se da, y tengo la oportunidad, y se te va, un poquito más de lo que das, y yo te voy a trazar, yo te voy a terminar y estoy oyendo más, ven y prueba mi verás, pero que yo soy capaz, estoy duro en la cama, lo que digas, esta noche vamos a ir, te olvidate del pez, te tomo como una estrella, te vas, te creas, activa tu curiosidad, tan espacial que brilla, que toda esa vanidad, tan suelta, finísima, legísima, soltera, solicitativa, como putísima, con una semilla, si te quites a un piedad, tu crees y te vas, en una amiga, si te quites a un piedad, y saben lo que va a pasar con los míos si se da, la soledad, con una soledad, si te quites a un piedad, te quites a un te var, y de las amigas, con una sociedad, y saben lo que va a pasar con los míos si se da, y a la soledad, y me desarrotina, no toco, porque estamos con pañe, ¡Suscríbete! 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 Cuando en mi casa tú gritabas, te gustabas Y como un día te tocabas, te quedabas Pero te tocabas, desde que te maravillas Y te siento en la octava Un graffiti entonces Dinero más puro de entonces Yeah, chingo malito de entonces Si te accedidas, pues llámalo de once Un graffiti entonces Más dinero más puro de entonces Yeah, chingo malito de entonces Yeah, y si te vas a ir Esto se huida Pasan tiempo y eso se huida Ni siquiera dura Vida Bendición se me cuida Decía que por mí se huida Pero veo que respiras Otra mentira Tú estás celosa obligado Y todavía no Sabo todo lo que es lo que he dado La maldad de heredado Ya mamá, nunca estoy, estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la afición Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Un graffiti entonces Dinero más puro de entonces Yeah, chingo malito de entonces Si tú se huida Puedes llamar a la león Sí, un graffiti entonces Más dinero más puro de entonces Yeah, chingo malito de entonces Yeah Y si te vas a ir Siento sufrida Siento sufrida La cosa que voy a hacer es su vida Ni siquiera dura el vida En la decisión se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Tú me lo aplausas El bloque Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Hay algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Báilame Iré Iré con esa boca Bésame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh I'm in love with your body Everything is coming Something better Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Y aguanté lo que nadie aguantó Tú eres todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Porque ya no quieres escucharme Un mojito Dos mojitos Mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé Haciéndolo Haciéndotelo Así, así, así Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te rola hoy Hey, you just wanna take us I know from the stars You're just making sure Never give this over you Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Abrázame Besándome Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Abrázame Besándome Oh Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Y que vaya a enloquecer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel Y donde está mi gente Y donde está mi gente Y donde está mi gente A lo canario mamá Y donde está mi gente Hey, yo lo que quiero es pasarla bien Yo me he quedado bien Para variar por ti no y pienso en mí Y aunque quiera tenerte, pero no soy tan fuerte para superarte. Porque me aferro que no fue un final, sino un alto en el cuento. Con otro día lo intento, voy a recuperarte. Y es que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida. Pero nunca supe acomodarte por perdida. Así que no apúrate de alguien más, reemplázame. Que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte. Por favor, ayúdame con el dolor, eignórame. Que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte. Ahora yo pienso en ti, aunque quiera tenerte, solo pienso en ti. No quiero ilusionarme si ahora estás aquí. Estaré mejor sin ti. Lo más difícil fue siempre luchar contra lo inolvidable. Contra el recuerdo amable. De tu voz. Yeah. Y a lo mejor me vuelvo a enamorar con suficiente tiempo. Ay, que no pases tiempo, por favor. Sé que no quiero ilusionarme, porque yo sé cómo es la vida. Pero nunca supe acomodarte por perdida. Así que no apúrate de alguien más, reemplázame. Sé que no soy capaz de olvidarte, de olvidarte, de olvidarte. Por favor, ayúdame con el dolor, eignórame. Que estaré mejor sin hablarte, sin hablarte. Ahora yo pienso en ti, aunque quiera tenerte, solo pienso en ti. No quiero ilusionarme si no estás aquí. 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 A lo canario, mamá. Con calma ya quiere pelear. Calladita de botón y hasta abajo de tu nomás. Taqui, taqui ya quiere rumbear. Escuchando a te bote, pa' que la trataba mal. ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando X de J Balini, Niki Yami. ¿Qué fue? Ahora está soltera, escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Y se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuentos ni nada de eso. Hoy es noche de sexo y ella cambió. Y está sintiendo el calentón de mi majón con su majón. Bailando mayor que yo, teléfono en modo de avión. El DJ que no se cache, no repito una canción. Ella quiere que yo la roce. Como te gusta que te lo goce, baby. Ya tú pasaste la página y sígueme todo y ya que tú me sigues en la máquina. Con calma ya quiere pelear. La llavista de botón y hasta abajo de tu nomás. Taqui, taqui ya quiere rumbear. Escuchando a te bote, pa' que la trataba mal. ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando X de J Balini, Niki Yami. ¿Qué fue? Ahora está soltera, escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Y se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión, que ya no está por cuentos ni nada de eso. Y se reveló, cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión, que ya no está por cuentos ni nada de eso. A los canarios, mamá. Con calma ya quiere pelear. La llavista de botón y hasta abajo de tu nomás. Taqui, taqui ya quiere rumbear. Escuchando a te bote, pa' que la trataba mal. ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar, escuchando X de J Balini, Niki Yami. ¿Qué fue? Ahora está soltera, escuchando el remix de Daddy Yankee y Luna. Ella ya no piensa en él. Él lo convirtió en alguien que ya no es. No le basta dar amor y ser fiel. Hoy se va a modo Romeo, ni ya quiere beber. Es difícil abrir mis ojos y ya no verte. Tu olor en la cama aún sigue intacto. Te he buscado en mi sueño, deseando tenerte. Y no encuentro tu rostro, por más que trato. Aunque eran tus retratos en cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti. Nada es igual, sé que por el mundo no hay otra similar. Y tú me hiciste que no te puedo olvidar. Oye, tú me quieres a tu manera. Mi mente quisiera que otra me quisiera. Mi corazón me dice que por ti esperan. Que porque volvieras daría lo que fuera. Pero es que tú, chica con ese piquete. Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Pero es que tú, chica con ese piquete. Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes. Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente. Saca de mi mente y eso será de repente. Y es que me niego a perderte. Jamás no saberte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Me está matando la soledad. Duele saber que ya no estás. Quiero pensar que todo esto es mentira. Y que al llamarte contestarás. Al llegar la noche regresarás. Aún podemos intentar. No te alejes de mi vida. Aún quedan tus retratos. En cada rincón de la casa. Y el silencio me habla de ti. Es que sobra tanto espacio. Desde que no estás. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte. Porque vuelvo. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Y es que me niego a perderte. Jamás nunca a verte. Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Porque lo nuestro ya se acabó. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté. Y al mirarte recordé. Que ya todo lo encontré. Tu mano. En mi mano. De todo. Escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el mar Caribe. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres mosca bulla. Y me gusta. Lento y con viento. Cara al viento. Lento y con viento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente. Y vamos a disfrutar el ambiente. Y vamos a meternos pa'l agua. Pa' que veas que rico se siente. Y vamos a nuestro picar por toda la costa. Chinchorra. De chinchorra, chinchorro. Paramos pa' darnos una medalla. Bien fría. Pa' bajar la sequía. Un poco de bombarde. Un otro ego de sangría. Pa' que te suelte. Poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Gira de lento. Dale un show de coquito. Y como dice Fonsi. Vamos a darle despacito. Pa' que te suelte. Poco a poquito. Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo es marcaría. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres muy cabulla. Y me gusta. Lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Calma mi vida con calma. ¿Quién hace falta si estamos juntitos andando? Calma mi vida con calma. ¿Quién hace falta si estamos juntitos? Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el mar caribe. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres muy cabulla. Vamos pa' la playa. Pa' curarte el alma. Cierra la pantalla. Abre la medalla. Todo el mar caribe. Viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Tú eres muy cabulla. Y me gusta. Lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí. Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ella no me quiere. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Tú vas libre como el aire. No soy la fin de la cara. Cómo tú me sientes cuando tú te mueves. Ese movimiento sexy siempre me entretiene. Sabe manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo el que mata. Que no paremos la cosa mala propaganda. Para que te diga nada. Que te come en el oído. No vaya a interesar. Que no sea con sí. Hey, como un loco sigo atrás de ti. Muriendo por ti. Dime que hay pa' mí, bebé. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Y un día digo que no hay otro que en sí. Yo soy más autista. Hey, tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero un viejo. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. Yo soy la que vive en el aire. Hey, hey, de nadie. De nadie. Vas libre como el aire. Yo no soy de ti ni de nadie. Yo no soy de ti ni de nadie. ¡Muchas gracias! 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 Me pienso desnuda Ruedo metangarán de probar Dame una puta Que sabes en la intimidad Regálame una noche nada más Quiero que no te has dado cuenta Y quiero que sientas Lo que saco de mi sabana Yo no soy hombre de aparentar Solo deja de entrar Te miradame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que eres loco Te miradame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Te miradame un poco, un poco Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que eres loco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo Es un circuito cerrado, ven conceden el momento Para que veas que represento Quiero el teso VIP por tus caderas Y una ovación con mi lengua Quiero embriagarme con el lector de tu sexo Que es locura, como más te lo expreso Te miradame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que eres loco Te miradame un poco, un poco Me tienes como un fan pegado a tus fotos Te miradame un poco, un poco Me quedo bien loco, bien loco Ay, yo imaginándome que eres loco Y pa' que la luna llena con la cama vacía Ay, de qué buena, tú eres capaz de una patrilla Si tiene la curiosidad cumplí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi vera, como te miras Tú eres lo que mi mente imagina Tú me dejarás caer de encima Tú eres fuego y yo la solida Prueba mi vera, como te miras Tú eres lo que mi mente imagina Tú me dejarás caer de encima Tú eres fuego, tú eres fuego, tú eres fuego y yo Soy tu gasolina, mamita Oh no Alegría Yo soy súper fan Ponte tu foto, mami Oye, dame un poco Un poco Ay, pero que dame, dame, dame de eso Bien loco, bien loco Con la cabeza echando humo y los ojos no voy a hablar Bien loco, bien loco Te regalamos una noche Te estoy pidiendo un poco Bien loco, bien loco Lama con tu foto que tengo a mi teléfono Quiero que no te has dado cuenta Quiero que sientas lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Solo déjame entrar, solo déjame entrar Solo déjame entrar, solo déjame entrar Yo no te estaba buscando, baby Pero cuando coincidimos, baby Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y tu socio lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Ella me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije en todo Y me hizo atrás atrás, yo sé que lo roto Y no pude evitar, dejar de mirarla Y me hizo Me la invité a salir a bailar Te reí, todo eso viene normal Cuando me fui, ella me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Hablo canario, mamá Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo Conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico No le invité a salir a bailar Te reí, todo eso viene normal Cuando me fui, ella me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Baby Ay, Dios mío, qué rico Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu vida para mí fue dura ¿A qué te llevo a la luna? Yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh, no Oh, no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loca tomando Oh, no Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo Al que te perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Esto me está matando Oh, no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Tú sin ti Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oh, yo te juré que es eterno amor Y ahora otra te da calor Cuando en las noches tienes frío Oh, no, no Sé que él te parece mejor Hoy yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oh, oh, oh Oh, no, no Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no, esto no me gusta No, 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 no Esto no me gusta Esto no me gusta No sé tú, pero yo me muero de hace tiempo por este momento Ya se dio y se se dio es que llegó la noche para tocar tu cuerpo No traíse pa'n ti Quiere decir que estaba ready Deja que juega, baby Deja que juega, baby Agua, no hay que plan Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento que Dios te lo bendiga Tu mente hizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia, pero invento Adentro Solo disfruta de momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia, pero Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Eres todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo Y así nos quedemos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Me pregunto si te harás puesto Aunque sabés no lo merezco Tú me creías que a veces te pichabas Y ahora te no respondí ni un texto Mira foto que subiste Le díla y no sé si lo viste Recuerda el último día que en casa tuviste Seguiré que tu mensaje Te vuelvo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quieres más allá Te vuelvo más bonito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así Porque no quieres más allá Mami me cuida a las otras Soy al médico Vivo en los ojos de la tierra Ya no soy un médico Demonia que quiere dejarme para pedico Estoy la enferma de amiga De buscar los paramédicos Mi perro va a un grito Se asume un regito No me acampazo que la llave la dedito No me acampazo por favorito Siempre que yo me uso este exquisito Mami ya te doy la quita Yo recuerdo los historias Contexto de una y que me la han visto A mí me veía que la mente Con ese cuarto en gistro Y no sé si yo te perdí No sé si te bebes Pero a mí me hago favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero terminar más allá Me hago favorito La baby que yo necesito Porque no vienes aquí ahora No quiero terminar así No quiero terminar más allá Perdóname si te llamé Pero a la calentura no me la aguanté Quiero ir hablando con el tú Desde un octubre y tú Me vayas a quitar y tú me vayas a quitar Sabes que cuando empezó no me quito Y fue el bolito a la noche lo repito Dale para ganar, no te quiero decir Y fue el bolito a la noche lo repito Y fue el bolito a la noche lo repito Y fue el bolito a la noche lo repito Definitivamente sin duda Podiendo marcar un don y bello Flop 26 ¿Qué tal loco sería si yo fuera el dueño De tu corazón pasado un día Si nos ganan la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver en periodo ¿Quién ganaría? Mi condición es enamorado Lo que amaré de una chica que hoy estrenó Que no ven el día me hace lindo Como se llamó la pareja de baño Cuando se te bañó Y fue el bolito a la noche lo repito Me enamoré precisamente de una chica que era el día Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Que no sabían, me dejarían Me dieron solo 24 horas Todo el aprovecho Uno de ellos Vaya sin cosas que nunca te han hecho A ellos me cansé de ser amigo con derecho Yo te olvido, te parezco Pero no hay ni qué decirlo Y nos juntamos, se llamó la pareja del siglo Cuando llegué acá afuera Me la con introducirlo Me bajaron de filo A mí los videos me dio pa' reproducirlo Lo decían Yo las ignoraba Sin que mienten todas La que no era nada Se lo hacía Ella lo sola Miraba Yo nunca creía Que el amor te daba Mi condición es enamorado Lo que amaré de una chica que hoy estrenó Y no tenerte en la chica que hoy estrenó Y no tenerte en la chica que hoy estrenó Y no tenerte en la chica que hoy estrenó Yo no tengo bala Yo no tengo bala Pero tú sí vuelas Se vuelve la mala La novela Me tiene sufriendo Yo me mando de pena Como yo siento No vale la pena Yo no tengo bala Pero tú sí vuelas Me quita la pista Y me quedo a calzerado Mi condición es enamorado Locamente de una chica Suyo estrenó Y no tenerte en la chica No tenerte en la chica Seríamos la paesa de nadie Por lo que sabemos Mi condición Con el amor es precisamente Hay una chica que crecía Y mis amigos no sabía Y a mí todo el mundo me decía No sabía ¿Qué leas? Meきます Me haceden otra jer closinga Y es lo que resulta que ingresa Porque estamos en la chica Pa' tu y yo, pa' mía Y aprende a vivir con ceros Aprendí ya no sé, mía Solo puedo ser sincero Yo te quiero en toda vida DJ DJ Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia Que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón Que tú no volverás? ¿Cómo explicarle a mi boca Que no la besarás? Y no es que muera Porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso Es como vivir sin razón Y si tú supieras Cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Déjame un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te da amor Porque te ha sido Es que se siente un frío terrible Yo no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Mi jamás espero de que me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Déjame un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te ha sido Yo, yo, yo no puedo Yo no te lo niego A pesar del tiempo que pasó Sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía Me invita y diga Sé que no digas Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Déjame un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Que te me fuiste Y no merezco este castigo Yo, 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 yo Soy un loco más Que me ha entendido Yo, 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 yo Yo, 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 yo Solo te daba amor Porque te has sido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has sido Yo, 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 yo Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me alejé? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la dejé Yo soy su plan de vida Le causaría una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Que fuera él el que me dijera Que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo Porque yo no soy capaz Ay, ojalá Que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va Se va, se va Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mí Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas Que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas Y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me sufra Al principio funcionó Pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento No quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía pero ya no era feliz Todo de mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento Más de error no decírtelo en el momento Tu ensalada y yo sigue apareciendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Oh 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 Cómo decirle que no Que ella no quiero seguir Si él ya da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? Si él ya da la vida por mí Por mí Si él va a dar la vida por mí Si él ya da la vida por mí Si él ya da la vida por mí Si él ya da la vida por mí No puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Solo por curiosidad te tengo que preguntar Si me dejas te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió en el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Y tú no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Y tú no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Y tú no lo dejes en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te busques Quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía Y tú lo quieres devolver Y tú no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Y tú no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Lo más grande que tenía Y tú lo que tienes que tener Y tú no lo di, yo no lo ofrecí Y tú no lo dejes en el mejor momento Yo no lo di, yo lo ofrecí Te entregué todo mi amor Y tú lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió en el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté No sé de qué tenía, no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Le entregué todo mi amor, no lo quieres devolver Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me dé un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Yo estoy bien o estoy mal Pero padre viví con la culpa de que me nace una besa Arrebatado de todas las huertas 哪as l음نا A la amiga tengo una rubia Que tiene grande la testa Quiere que ella se lo meta Arrebatado de todas las huertas Conmigo si una rubia Tiene grande la testa Quiere que ella se lo meta Arrebatado de todas las huertas ¡Suscríbete al canal! 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 Y si te vas tranquila, esto se huida, pasa que fue eso sin vida, ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida. Sigo siendo, sigo siendo el peluche, el que en tu cama no sé, cerebro, tu me lo bloque, el bloque, break music. Sigo siendo, sigo siendo, expedita, ya, no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, mata el orgullo, él ni te sabe hablar, hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Báilame, iré, iré con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme I'm in love with your body Every day you discover something better Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Y aguante lo que nadie aguantó Tú eres todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Tú me obligaste a quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Y ya no quieres escucharme Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor El que te da No la voy Hey, you just want attention I don't understand You're just making sure Never be the O.I. Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Abrázame Besándome Tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Abrázame Besándome Ese fuego por dentro Me va enloqueciendo Me va saturando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices Por todo mi cuerpo Tus uñas de gel ¿Y dónde está mi gente? Oh ¿Y dónde está mi gente? Yeah, yeah, yeah A lo canario, mamá Oh ¿Y dónde está mi gente? Yeah, yeah, yeah En mi cerca Miki, 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 yeah Pérdame Para variar por ti No pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro que no fue un final Sino un alto en el cuento Con otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que no apúrate De alguien más Pero emplázame De que no soy capaz Yo de olvidarte De olvidarte Por favor Ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si me estás aquí Y estaré mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra un recuerdo mal De tus Yeah Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe acomodarte Por perdida Así que no apúrate De alguien más Emplázame De que no soy capaz Yo de olvidarte De olvidarte Por favor Por favor Por favor Escúchame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si me estás aquí Te gusta sentir Que no soy capaz Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte Por favor Ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte En la luz Sin hablarte En la luz Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo y ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Hoy se debe ir pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembo A los canarios, mamá Con calma ella quiere pelear Calladita de batón y hasta abajo de Don Román Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote, bote, pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X de J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee y Lunar Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón Bailando mayor que yo, teléfono en modo de avión Y el DJ que no se clache no repito una canción Ella quiere que yo la roce Cómo te gusta que te lo goce, baby No, tú pasaste la página Sígueme todo y es que tú me sigues en la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de más bonita Bajo de uno más Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote, bote, pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X de J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee Luna Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de más bonita Bajo de uno más Taqui, taqui, ya quiere rumbear Escuchándote, bote, pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X de J Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee Luna Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a morro, me obliga a querer beber Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Y es que me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Saca de mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Saca de mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad, duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás, al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar, no te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Y es que me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Pero el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos al agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical Por toda la costa De chinchorra, de chinchorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Y un otro de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquitos Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento Lento y contento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gustas Lento y contento Clara al viento Yo contento Clara al viento Cara al viento Estoy contento Cara al viento Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame el beso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Y ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Contigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy mazotista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tú vas libre como el aire Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu carrera No sé por qué me tienes lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares con la excusa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea tú sí Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Digo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Eh, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Tú vas libre como el aire Yo soy la feliz ni de la tarde Eh, eh, de nadie Yo soy la feliz ni de la tarde 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.